La salud con el Hospital Recoletas. Como todos los martes hablamos de salud con el Hospital Recoletas. Ya sabes que esta es una semana muy especial porque este sábado, 19 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer del Mama. Una jornada que se dedica a visibilizar esta enfermedad y también a sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a la doctora Yolanda Pérez Martínez, que es ginecóloga en la Unidad de la Mujer de Recoleta Salud y experta en patología mamaria. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, es una semana muy especial, como decíamos, y queríamos hacerte algunas preguntas porque muchos oyentes estarán preguntando en estos momentos si puede prevenirse el cáncer de mama. Pues sí, efectivamente. Cuando hablamos de prevención del cáncer de mama nos referimos principalmente al diagnóstico precoz. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la prueba fundamental para el diagnóstico precoz es la mamografía. La mamografía va dirigida a la población de mujeres entre los 45 y los 74 años porque es en estas edades en las que aparece con mayor frecuencia un cáncer de mama y lo recomendado es realizar una mamografía al menos cada dos años. Aunque en mujeres que tienen un riesgo mayor que la población general se recomienda realizar una mamografía anual y en ocasiones una resonancia magnética de mama también anual. Por lo tanto, es importante acudir a los programas de cribado y a las revisiones periódicas. Conviene recalcar como métodos de prevención primaria del cáncer de mama que es recomendable evitar la obesidad, especialmente en mujeres tras la menopausia, llevar una vida saludable, evitando el consumo de alcohol. También es importante comentar que la autoexploración mamaria es recomendable en la prevención, aunque para ser palpable un nódulo ya tiene que tener cierto tamaño. Claro. Siempre hemos oído hablar de la mamografía. Entonces, claro, no sé si esta es la principal forma de diagnosticar el cáncer de mama o si hay alguna otra. Pues en mujeres asintomáticas con las mamografías de cribado se puede diagnosticar el cáncer de mama. Así se puede encontrar un nódulo, unas microcalcificaciones o una distorsión en el tejido mamario. Pero también es frecuente que las mujeres consulten por algunos síntomas o signos en la mama, como por ejemplo que aparezca un nódulo, que algunos cambios cutáneos como retracción de la piel, descamación de la areola del pezón, también secreciones por los pezones, sobre todo si es unilateral y sobre todo si es con sangre, y menos frecuentemente un dolor localizado en la mama. Para el estudio de estos casos, pues la mamografía es la técnica de elección y la ecografía mamaria se realiza como método complementario a la mamografía o de forma aislada en mujeres más jóvenes. Y finalmente es la biopsia de estas lesiones anómalas de la mama la que confirma el diagnóstico. Y Yolanda, claro, siempre hemos escuchado que el cáncer de mama es uno de los que mejores resultados tiene al nivel de la lucha contra el mismo y donde más se ha avanzado en la investigación y además en la concienciación. Pero yo no sé si todos los cánceres de mama se pueden operar. Pues el cáncer de mama normalmente requiere cirugía y a veces son necesarios otros tratamientos complementarios como la radioterapia, la quimioterapia, otros tratamientos médicos o una combinación de estos tratamientos. La cirugía se puede realizar de entrada o después de un tratamiento que ayude a controlar la enfermedad de forma más global, es decir, que controle todo el cuerpo o también para disminuir el tamaño de la lesión de la mama. Y en algunas mujeres en las que la cirugía puede suponer un riesgo elevado debido a su edad o a otras enfermedades, se puede plantear tratamientos denominados ablativos, es decir, de destrucción de las células tumorales, aunque estos tratamientos están destinados solo a algunas mujeres hoy en día. Bueno, pues ya lo saben, la importancia de la prevención y de acudir a esas revisiones periódicas. Este 19 de octubre, este sábado, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Yolanda Pérez Martínez, ginecóloga de la Unidad de la Mujer de Recoleta Salud y experta en patología mamaria, gracias por haber estado con nosotros, les espero el próximo martes. Muchísimas gracias a vosotros.